hola amigos aquí en mi casa en mi negocio aprovechando el rato tiempo los invito a leer el libro de mormón les recomiendo no me gusta comentar escribir mencionar todo lo que en algún momento se puede decir se puede hacer pero recomiendo que lean y tengan su punto de vista que piensa que opinan cerca de las escrituras del libro de mormón que piensan acerca de la forma de vida totalmente diferente a la biblia todos los libros la literatura todos los libros pero lo recomiendo el libro de mormón para que lo leen lo mediten y analicen y vean qué es mentira es correcto el verdadero no es verdadero de todos modos este aquí sigo ya estoy por terminar de leerlo y nunca más lo voy a volver a leer nada más una vez nunca más estoy a punto de leerlo y espero que les sea de su agrado y me reservo mi opinión mi comentario y trato de quedarme callado de no hablar de no decir para no entrar en controversias malos entendidos y malas explicaciones pero si los recomiendo si les sugiero que lea para que estén sean cultos en la religión y decidan por su propio bien qué es lo que más les conviene qué es lo que más les gusta aquí estoy para cualquier cosa seguimos en contacto saludos bendiciones hay carbón 20 de carbón hasta luego saludos